Señores, en la bulla del día, en Cámara.net En Cámara.net No da vida, no da vida Ahorita Michele los cobra, ahorita eso No da vida Eh, eh Miren, en las redes sociales se ha informado El motor del pueblo también viene por ahí El motor del pueblo La información que hay Sobre Yomel el Meloso La perversa Es muy lamentable Pero Me hace raro Que sea lamentable Yo soy feo Si yo veo a la perversa dando golpe de barriga A dos manos En las redes sociales cuando vi que Dio un video con Seki Bicini Que se llama Un Trillo Entonces Entonces Lamentamos Que la perversa Perdió Su bebé Eh Esa fue la información que Vimos ayer en los Porque Radio Donde la perversa Pierde su bebé Ya yo no sé Qué noticia más viene de Yomel Ya yo no sé si viene Ya creo que esta es la última información De la novela Yomel el Meloso Y la perversa Que ahorita vienen Y vienen Como las recogen No, porque ahorita viene No, de Yomel De ese Que usted ve ahí De Yomel No, no, es de él Es de él Entonces Pasa Que ya uno no sabe Ya creo que ahora Finalizó la novela De Yomel el Meloso Ya no van a hablar de ellos dos Ya se va a morir ese tema ahí Creo que ya no van a repetir A menos que ahorita Venga en noviembre Y venga la reconciliación Navideña Entre Yomel el Meloso Y la perversa Pero Es lamentable Porque eso Uno no se lo desea a nadie Es algo difícil Y más una madre O sea, una gente Que quiere ser madre Que tengo Que yo tengo entendido Que ella quiere ser O sea, ahorita uno viene Y dice que sí Que yo quería ser Ella quería ser madre Y al final no era así Entonces La perversa Tiene que estar clara De que si ella tiene una Esa ilustre Y ese ilustre De este país No que Que por cierto Yo pensé que iba a estar preso Porque Supuestamente A toquilla La habían metido presa Por la canción Ni lo puedo decir Gimme milk Eso algo No, pero No, gimme milk Pero tú no hay decoro ¿Cómo dice decoro? El verdadero calentura Que yo Gimme milk Dime Dice que la verdadera La verdadera Dice que Dilo, dilo Que tú te la sabes La verdadera calentura Es esto Es eso mismo Entonces Ay, Dios mío La perversa Ay, me tienen Hace Sabe que tiene una vida Muy fuerte Es famosa Y todo Tenía que bajarle Dos o tres Porque ella estaba muy En las redes Y muy bailando Y esto Yo no sé si estaba Cuando juzga Porque a veces Uno no sabe Porque la mujer No se cuida Para mí no estaba Embarazada Atención Neto Flow Dice Que para él La perversa Veía la barriguita No Si por barriga Estamos preñados Toito No, no Yo no creo Que ella estaba Eso es un cuento Camino que hacen Mira, mira La historia Neto Las ciencias sociales ¿Por qué tú dudas Neto De la perversa? Porque son muy soniditas Las ciencias sociales Han llegado tan lejos Que los artistas Tienen historiadores Detrás Armando historia Tú crees Tú dices Que lo del embarazo Fue mal Sí Atención ¿Eh? Atención Neto Flow Dice que la perversa No estaba embarazada Lo más fácil Si la mujer Tuya Perdera Golpe de barriga Pie de un hijo Tuyo ¿Cuál sería Tu reacción? No Porque Tuviera yo Revelado Revelado Uno Que no sepa Porque uno no sabe Si yo me he taquillado O está dolido ¿No? ¿Veas? Porque puede ser Que yo me he taquillado Por lo que hizo la perversa Que la perversa ¿Eh? Es un fenómeno Neto Es un fenómeno La artista Más pegada De aquí Digo después de Rose Porque ella Rose le tomó El número uno Ella era número uno Pero ella Era ¿Quién que canta La canción que a mí me gusta? ¿Y quién te atraca Si yo ando con Mayara? ¿Cómo es la que Esa es ¿Quién es? La que canta Con Jaraka Kiko ¿Y quién me atraca a mí? Si en el baile ¡Oh! Yailín Ah, esa es la otra Esa es la otra Una que vive hasta acá Una flaquita Sí, que baila aquí En una escotea Sí, sí, que está en el video Del alfa Ah, ok ¿Y quién me atraca a mí? ¿Quién es el baile? Si yo ando con Jaraka Que vieja viejita Que ella baila Mira como la cosa Ella Igual que las perversas Eran bailarinas Y las dos Se tiraron artista Y comenzaron a cantar La vida es así ¿Y quién me atraca a mí? Ahorita viene tú Neto también Y sigue tirando Más producciones No, no, no La perversa Que tengo yo entendido Neto dice Que el embarazo Eso es mentira Dice Neto Vaya son mío Ahora viene la canción Nueva de la perversa ¿Sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar Cómo perdí un bebé El sentimiento Yo estaba Estaba dando Golpes barriga Y después Me metí en una fritura Oye, te lo voy a adivinar Te lo voy a adivinar Vuelve en ello Neto No, no Te voy a adivinar la película Viene revelación Viene revelación Atención Neto Flow Va a decir Qué va a pensar Ya, porque ya no hay sonido Si ya no hay embarazo Ya no hay sonido Fluye Neto Se encuentran Yomel Y la melosa ¿Cómo es? La melosa La perversa Y la perversa En los minas Yomel No, no, no Vale Le explica Espérate Ah, no Pues cógelas tú Entonces dila tú No, no Te estoy diciendo Que él me quiere dejar No, no, no Pero dila tú Te estoy cambiando el barrio Que no es Lomina Por allá ¿Por qué dónde Se juntan todos? No Herrera Oye En la revelación mía Él quiere Que no sea Lomina Ok Por eso es mi revelación Dale Eso es lo que me están mandando Es nomás Dale, dale La ubicación que te manda Lomina Tú sabes Los misterios Los misterios Están mandando No quiere De mi aire Para que se me vaya Y se fueron lejos Bueno, ya se me fue Oye Lomina Donde se reúnen En Bulín Esa gente Se encuentran Ajá La melosa Y Yomel Y Yomel Ajá Yomel Le arrebato más cerveza Tú no puedes estar bebiendo Y la perversa Perversa Y la perversa Le huele arriba Y después Al otro día Lo meten preso Ey, lo dije aquí Pero te voy a decir Qué es lo que va a pasar Qué es lo que va a pasar Esta semana No más tardar Por cierto Ya Santiago Adiós y paro Con la mujer De Franklin Con Franklin Mira va ¿Ya lo grabó? ¿Ya la grabó? Ya ¿Así es lo que la grabó? Tú sabes Ella va a hablar Todo lo de Franklin Tú sabes Ya Ya cuatro millones Buscó ahí En dos minutos No, en diez minutos O sea que El mínimo son diez Para buscarse lo cual Mire que va a pasar Mire que va a pasar Yomel Y la perversa Van allá a Santiago Donde es Santiago Matías Yomel La perversa va a ir Sin maquillaje Triste Con bojada Yomel Va a estar también Todo tirado Con su lento oscuro Explicando Lo difícil que es Y que Esa pérdida de la bebé Lo unirá más Vea eh Llévense de mí Llévense de mí La pérdida de la bebé De la perversa Y el meloso Lo unirá más Porque fue así Eso es neto Que está dudando Diga que yo no tengo ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio Yo nací Eso de emoción Señores vamos a una pausa A la pausa Y cuando regresemos Volvemos a recordarle En la pausa siempre tenemos El top 10 De la pérdida de la bebé